Contigo los días de playa me dan más calor Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor Bebé en la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ella no me latía A ti si te creo cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llegó uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo haría como él ¿Para qué le digo que no? Si me lo hace mejor Todo me gusta lejos de ti En la fila no me tratan como el Fendi Yo soy un maquinón pero me tenían en ti Me sentía fea como Betty Y ahora estoy pretty En la disco basándome la botella y mover Directo pa' la cama pa' que me la hagan como es De verdad no sé por qué carajo fue que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se ve mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llegó uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo haría como él ¿Para qué le digo que no? Si me lo hace mejor Positivo y negativo Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llegó uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo haría como él ¿Para qué le digo que no? Si me lo hace mejor Dijo que no iba a encontrar uno como él Positivo y negativo El arisco bajándome la botella Mueve directo pa' la cama Pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo Porque lloré Si ahora me doy cuenta Que fui yo la que coroné Contigo mi amor Mi cama se ve mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llegó uno mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como él ¿Para qué le digo que no? Si me lo hace mejor Mi ex tenía razón Mi ex tenía razón Mi ex tenía razón Gracias por ver el video.